Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy, horóscopo Capricornio, del 24 al 31 de diciembre de 2016, marcado por esta bella y gran dama, que es la sota de espada, nada más y nada menos que el 9 de basto, y por supuesto, la carta de la ofrenda, en el amor para los solteros y las solteras. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero antes, amigas, amigos, hay unos aspectos astrológicos que están marcados el 24 al 31 de diciembre de 2016, muy marcados, y de alguna manera son energías en el amor que debemos de tomar en cuenta, son energías en el amor que de alguna manera nos vinculan a todos, los solteros y las solteras. Sol en casa 10 Estarás brillando en las estrellas Así que la mano de Dios estará para cuidarte Mientras en la tierra la pasión intensa te espera Con los brazos abiertos Sol conjunción mercurio Así como aquella dama Que al ser tomada por la espada simplemente Siente como desciende su vestido Pero en realidad Quien la desviste Está solo porque su pensamiento brilla en luz En otra dimensión de más intensidad en el amor Sol sectil nectuno Salir con esa dama que anhelas no será fácil Y en el momento de lograrlo En una noche de copas Deberás tener presente El tacto suficiente Recuerda Que tu mente se elevará A las estrellas Y soñarás con lo imposible Ahora sí, amigas y amigos Vamos a hablar de sol en Capricornio Para Capricornio Qué bonito, ¿no? Así como aquel que se lanza a un riachuelo Para simplemente disfrutar del agua clara Y repentinamente observa que se acaba Y donde había agua siente aribez Así tú podrás observar Como la cima de la montaña se secó Y ahora río abajo No se recibe la bendición del amor Producto de que no se estuvo a la altura de la montaña en el amor Más allá de la metáfora Aplica la montaña a tu anterior pareja Mercurio en Capricornio Así como aquella dama Que se ha cansado de las infidelidades En el amor Y decide quitarse los anillos Así tú como dama Podrás sentirte obstinada de la relación Y simplemente dejarlo todo Para irte a vivir nuevamente con tu mamá Así de sencillo Así de sencillo Se cansó De la serpiente Se cansó de la culebra Ya les voy a explicar eso Bien interesante lo que nos va a hablar hoy la ofrenda Plutón en Capricornio Así como aquel Que estando a orillas de la playa Decide no seguir durmiendo solo en la carpa Para pasar a compartir con el grupo de personas Que a media noche disfruta de las estrellas y las olas del mar Así tú también podrás disfrutar de la posibilidad De conocer nuevas personas que te conlleven a sentir La alegría de aquellos Y ellos a su vez podrán sentir que eres interesante De tal forma que al surgir el intercambio De la alegría con el pensamiento Pueda surgir una estrella que los ilumine Y los conduzca hacia senderos del amor ¿Qué tal? Bellísimo, ¿verdad? Bueno Los que saben de carta Los que son psíquicos Los que son reptilianos Los que son Mazones Que nos ven Rosacruces Gnósticos Brujos Santeros Huica Etcétera Para todos los que se dedican a la magia que nos ven Ya saben como salieron las cartas Cuando se dice sol en Capricornio Así como aquel que se lanza un riachuelo Para simplemente disfrutar del agua clara ¿Ves? ¿Ves el riachuelo? Disfrutar del agua clara Y repentinamente observa que se acaba Todo se acabó, ¿ves? Y donde había agua Siente aridez Ahí está todo árido Así tú podrás observar como la cima de la montaña Así como ella está en la cima de la montaña Se secó Y ahora arriba o abajo No se recibe la bendición del amor Producto de que no se estuvo a la altura De la montaña en el amor Más allá de la metáfora Aplica la montaña A tu anterior pareja Lo certifica para usted La sota de espada Mercurio en Capricornio Así como aquella dama Que se ha cansado de las infidelidades Eso lo certifica para usted La ofrenda Es decir Se cansó de la serpiente ¿Lo ven? Así de sencillo No hay más nada que decir Se cansó de la infidelidad en el amor Y decide quitarse los anillos Así tú como dama Podrás sentirte obstinada de la relación Y simplemente dejarlo todo Para irte a vivir nuevamente con tu mamá Es decir Esta dama Se cansó de la serpiente Se cansó de aguantar a la serpiente Se cansó de sostener a la serpiente Y se fue a vivir con su mamá Así de sencillo En este caso Plutón en Capricornio Así Como aquel Que estando a orillas de la playa Decide no seguir durmiendo solo en la carpa Para pasar a compartir con el grupo de personas Que a medianoche disfruta de las estrellas Y las olas del mar Solo marca el nueve de basto Así tú también Podrás disfrutar de la posibilidad de conocer nuevas personas Que te conlleven a sentir la alegría de aquellos Y ellos a su vez podrán sentir Que eres interesante De tal forma Que al surgir el intercambio de la alegría Con el pensamiento Pueda surgir una estrella Que los ilumine y los conduzca Hacia senderos del amor Que tal Bellísimo, verdad Bien, amigas, amigos Ahora he dicho que este horóscopo es solar Al ser solar es de alegría Es de conocimiento Hoy, imagínense ustedes Viene La pintura abstracta Marcada por la carta de la recapacitación Las dos formas de pintura abstracta Cita textual de Wikipedia Pueden aparecer juntas en una obra También se puede dar la supresión de detalles En que ya no pueden distinguirse los elementos figurativos Como ejemplo Las obras de Yvonne Hitchens Roger Viseau Jean Bozien Maurice Stem Etcétera Los dos tipos de pintura abstracta Continuaron caracterizando el vorticismo Las formas principales son La pintura abstracta expresiva Y la pintura abstracta geométrica La pintura abstracta expresiva Se contempla En el expresionismo abstracto El tachismo Y sus movimientos derivados La pintura abstracta La pintura abstracta geométrica Se contempla en el constructivismo Suprematismo La escuela de estilo El arte concreto Y sus movimientos derivados Fin de la cita textual de Wikipedia Cuando se habla Cuando se habla De la carta de la recapacitación Porque estamos hablando De la pintura abstracta Se habla sobre todo Dos tipos de pintura abstracta Que continuaron Caracterizando el vorticismo Representado aquí en esta dualidad Que ven en pantalla Las formas principales Son la pintura abstracta expresiva Y la pintura abstracta geométrica La expresión Señalada en la parte superior De la carta de la recapacitación Por este individuo Y ya una geometría Más lo que son los rectángulos Lo que son Digamos, sí Básicamente los rectángulos Representados Por, digamos La mascotica Que está aquí en pantalla ¿Qué les parece? Bonito el mensaje, ¿verdad? Fin del análisis Astroespiritual Del día Así de sencillo Bien Amigas, amigos Esto ha sido De alguna manera El horóscopo Capricornio El 24 de 31 De diciembre de 2016 Cuando se habló Específicamente Me gustaría saber su opinión Porque su opinión Es muy importante Si usted se siente Identificado Con esta situación Marcada con Enlazota de espada Cuando se dice Que el riachuelo El agua se acabó Se siente aridez Y ahora podrás observar Que de alguna manera Se perdió Se perdió Por no estar a la altura De la montaña La relación de pareja Si usted se siente Identificado Amiga, amigo Capricornio Y está de acuerdo Hágamelo saber En la cajita De comentarios Del video Cuando se dice Mercurio en Capricornio Así como aquella Ama que se ha cansado Las infidelidades En el amor Si usted se siente Si usted se siente Identificada Con esas infidelidades Marcada por la Carta de la ofrenda Y se cansó ya De la serpiente O la cobra Hágamelo saber En la cajita De los comentarios Del video Si es por eso Que está soltera O si se ha cansado Ya de esa situación De infidelidad Cuando se dice Plutón en Capricornio Ok Se habla De disfrutar La posibilidad De conocer Nuevas personas Que te conlleven A sentir La alegría De otros Si usted Siente de alguna manera Ese deseo De conocer Nuevas personas Y sentir esa alegría Hágamelo saber En donde En la cajita De los comentarios Del video Porque eso estuvo Marcado por el 9 de basto Ahora bien Cuando se habló De la cita De Wikipedia Si usted está De acuerdo Con la pintura Extracta Y considera Que es una forma De arte Que usted considera Que es importante Hoy estuvo Marcada por el arrepentimiento Hágamelo saber En donde En la cajita De comentarios Del video Recuerden Hoy estuvimos Acompañados Por el angelito Cupido Que está muy interesado En unir los corazones Del mundo Sus alas Se mueven En señal De gratitud Porque Estamos todos Conectados Con este campo De luz Alas De angelito Cupido Moviéndose Para las naciones Del mundo Recuerden Este fue El horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video